La Liga Norte Santanderiana de Tenis de Mesa se prepara para intervenir en el Campeonato Nacional de Individual y Dobles que se efectuará del 17 al 21 de abril en Medellín. El departamento participará con el equipo infantil y preinfantil en masculino. Esperamos llevar el equipo preinfantil que es el que está en mejor forma y posiblemente el equipo de los infantiles. En femenino yo creo que estamos en revisión de la participación. Realmente estamos ahorita, Lucía Martínez está en recuperación, Lendi Rivera está en recuperación. Vamos a ver de aquí a un mes en qué condiciones se encuentran. Ocho deportistas serán los encargados de representar a la región en el evento. Las expectativas son las mejores teniendo en cuenta el buen nivel que presenta el futuro del tenis de mesa motilón. La idea es llevar ocho deportistas, llevar siquiera equipos de cuatro con relevo, como el torneo es de individual y dobles, poder participar siquiera por dos categorías, dos parejas por categoría. Los trabajos se intensifican buscando perfeccionar los golpes para llegar en lo más alto de la curva del rendimiento al certamen en la capital de la montaña.